del estrés y una parte no tan positiva del estrés. Hoy vamos a conocer justamente cómo es que el estrés afecta en nuestra vida laboral y sobre todo en la parte física, emocional y psicológica que siempre tenemos y que estamos siempre constantemente expuestos a factores estresantes que tienen cierto impacto en nosotros. Así que cuéntenme, los voy leyendo mientras voy proyectando, desde dónde se conectan, si ya están llevando varios cursos con nosotros en TED, que brinda esta gran oportunidad para ustedes para poder siempre capacitarse, siempre conocer nuevos temas, aprovechando el tiempo. Sé que las seis de la tarde para nosotros es una hora un poco difícil porque salimos algunos de la rutina de trabajo, o algunos también dependientes en la casa, dependientes de estudios, así que vamos a aprovechar el tiempo al máximo, les pido toda su conexión. También si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no queda claro, también por favor pónganme en el chat lo que ustedes quieran preguntar, aprovechemos este espacio para poder tener mucha más información, sobre todo para poder trabajar este tema tan importante que es el estrés. A ver, voy viendo desde dónde se conectan, el material de clase se les va a entregar también por el WhatsApp, así que es el lado que disfruten. Me dice Samantha de Pella de Carmen. Bien, buenas tardes con Nicolás, Andrea, desde Honduras. Un gusto, Juan Pablo, no conozco todavía su país. Desde Lima, el profesor Julio Arroyo, desde Ayacucho. Pueden creer que yo he estado viajando a diferentes partes de Perú y todavía no tengo la oportunidad de conocer Ayacucho, espero próximamente poder conocer. Desde Chorrillos en Lima, desde Ica, Ica sí conozco, Cañete, Chilica, desde Tacna. Tacna también es uno de mis pendientes para conocer, así que Cati, pronto conoceré tu ciudad. Desde el mismo país, Punta Cana, República Dominicana, el calorcito de Punta Cana estaba ahí hace poco también. Guatemala, Tocache, interesante. Venezuela, un abrazo para todos los de Venezuela y Ecuador también. Así que estamos en los diferentes países y creo que desde todos lados del mundo siempre tenemos algo en común que viene a ser justamente el estrés y cómo manejar ese estrés que a veces nos persigue y no sabemos cómo manejarlo, pero que ahora vamos a conocer un poquito más acerca de este tema tan importante y tan impactante para nosotros. Voy a comenzar a proyectar y me comentan si logran ver mi presentación con ahí, con toda la pantalla completa. Desde Colombia, María Alejandra, bienvenida. Excelente. Se ve entonces la presentación, entonces vamos a iniciar a este tema que estoy segura que muchos de ustedes han pensado, han sentido, han tenido la experiencia de pasar por los momentos del estrés. A ver, levanten la mano. ¿Quién de ustedes nunca ha sentido estrés? ¿Habrá alguna persona que de repente tiende a no sentir el estrés o no haber sentido este proceso de adaptación alguna vez? Ahí creo que todavía no ha habido alguien que haya levantado la mano a decir, yo nunca he sentido esta sensación de estrés. Creo que la mayoría hemos pasado por esta parte del proceso de adaptación que tiene el ser humano que viene a ser justamente el estrés. Les cuento un poquito de mí para que me conozcan y puedan también saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna, alguna necesidad, por favor, pónganmelo en el chat, porque para mí es muy importante poder apoyarlos y ayudarlos también a gestionar el estrés y también habilidades blancas. Como bien mencionó el equipo de ITEC, soy psicóloga, soy clínica, me he dedicado manejando justamente temas de estrés y ansiedad, también me he especializado en psicoterapia, también en temas de coaching, de coaching individual o coaching de equipos, y mi experiencia profesional ha sido enfocada en lo que viene a ser capacitación empresarial, abordando varios temas, entre ellos también el estrés, porque siempre, en todo trabajo hay siempre equipos y dentro del equipo también siempre hay sensaciones de estrés que están siempre impactando no solamente en la parte laboral, sino también en la parte personal y sobre todo en equipos, porque también nos estresamos en equipo. ¿Cómo vamos a distribuir las clases de estas sesiones? Hoy día es un tema introductorio, hoy día vamos a descubrir cuáles son los síntomas del estrés, qué viene a ser el estrés, cuáles son las fases del estrés, porque el estrés tiene tres fases que son sumamente importantes, conocerlas e identificarlas porque es parte, digamos, del proceso de adaptación que tenemos ante algún estímulo o algún factor estresante. En el tema 2 vamos a hablar justamente de cómo impacta el estrés en la salud y la calidad de vida, es decir, en nuestra rutina diaria, cuáles son los factores que mayormente nos afectan desde forma corporal. Ustedes sabían que el estrés está muy relacionado con la salud, no solamente con la salud mental, sino también con la salud física. ¿Cuáles son las manifestaciones de nuestro cuerpo que al final, con un estrés prolongado, un estrés crónico, puede generar muchas enfermedades o sintomatologías físicas en nuestro día a día? Y a veces esas sintomatologías o esos signos de salud que no están de una forma adaptativa, hace que o provoca que no tengamos una rutina regular de trabajo o de estudios o de ambiente también, ¿no? Ambiente laboral o ambiente familiar. También este tema de la clase 3 es muy importante porque no todo el estrés es malo. Tenemos el distrés y el estrés laboral. Eso lo vamos a conocer en la clase 3 que también es importante porque el estrés no siempre es malo. El estrés también nos ayuda a poder motivarnos y a poder retarnos cuando tenemos algún desafío por cumplir. Como tema 4, ya vamos a hablar exclusivamente de cómo manejar el estrés en los equipos de trabajo. Cuando ya estamos empezando a gestionar equipos o somos parte de un equipo, debemos también tener herramientas para poder identificar el estrés en las personas y poder gestionarlo para que podamos organizarnos de una mejor manera y reducir el estrés. Porque siempre, ustedes saben que están laborando o están estudiando, hay picos de estrés. Hay momentos en que de repente en el trabajo están un poco con menos carga laboral y hay momentos en que están con mucha carga laboral, sobre todo cuando hay campañas o sobre todo cuando hay más ventas o de repente una nueva herramienta en el trabajo o algún cambio, ya sea de estrategia o algún cambio comercial, nos genera también cierto estrés. Entonces en ese foco va a ser justamente cómo manejarlo en el equipo. Y también están las herramientas que es para gestionar el estrés laboral. Ahí vamos a conocer herramientas como por ejemplo técnicas de mindfulness, técnicas de relajación, un poco de los temas de cognitivo-conductual que usamos mucho los psicólogos para poder manejar y justamente hacer terapias en temas de manejo de estrés. Porque usualmente el estrés también tiene una carga cognitiva que hay que también trabajar. Que a veces no la tomamos en cuenta. Nos damos cuenta el estrés cuando ya tenemos manifestaciones físicas, pero cuando tenemos manifestaciones psicológicas, emocionales, a veces nos es difícil distinguirlo. Y el tema seis, que también es el último de la tarea que se van a llevar, es justamente un plan personal de gestión de estrés. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos diversas formas de percibir el estrés. De repente para mí una situación no es tan estresante, pero de repente para uno de ustedes sí lo es. Entonces cada uno de nosotros tiene un plan diferente o una forma diferente de poder también gestionar el estrés. ¿Por qué percibimos el estrés de forma distinta o con diferentes factores? ¿Cuál va a ser la introducción, los objetivos del curso de esta introducción al estrés laboral? Primero conocer las causas y efectos del estrés laboral. Identificar técnicas estratégicas, estrategias también para poder manejar y producir justamente este estrés. Y promover hábitos y prácticas saludables. Esa es lo de la idea. La idea es poder identificar el estrés y poder tener justamente hábitos y prácticas que nos ayuden a poder reducir. Entonces, acá tengo una pregunta para ustedes. Dando ya, empezando con la introducción al curso. ¿El estrés laboral o el estrés en general es una respuesta física, una respuesta emocional? ¿Es una respuesta negativa? Pónganme en el chat si ustedes votan por A, por B o por C. ¿Cuál es la que ustedes creen que está más relacionada al estrés? ¿Respuesta física, emocional o una respuesta negativa en general? A ver, cuente, me ayudó a que la mayoría me pone la letra B. Ahí justamente Katy me pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos manejarlo cuando el estrés se vuelve de a mí? ¿El estrés era siempre negativo? ¿Qué me pone en el chat? B, la mayoría me está colocando B, algunos me han puesto A, B, algunos me están poniendo la opción B y C. ¿Por qué? Pues les cuento que justamente el estrés laboral o el estrés en general tiene una respuesta tanto física como emocional. Y efectivamente tiene una respuesta negativa porque también esta carga de factor estresante hace que el cuerpo no lo tolere de una forma positiva, sino más bien de una forma negativa, que se convierte muchas veces en respuestas físicas de dolor, por ejemplo, de alguna dificultad, desea de respiración, malestares estomacales, ¿no? Entre otras, molestias físicas, dolores de cabeza, dolores de espalda. Está acompañado también de respuestas emocionales, de tristeza, ansiedad, preocupación. También la parte emocional de que algunas personas se vuelven más irritables, cambios de humor por el estrés. Y también es una respuesta negativa, tiene una connotación negativa, pero también hay partes positivas del estrés. ¿Les parece a veces increíble escuchar ese tema de que el estrés puede ser dado positivo? Pero en general tiene también una carga positiva el estrés. La diferencia está en cómo lo puedo manejar, en qué herramientas utilizo para poder manejar ese estrés que sea saludable para mí. Si no hubiese estrés, no estaríamos en una situación muy monótona, una rutina de repente sedentaria, sin ningún estímulo que nos motive o que nos lleve a tomar impulso para poder hacer un accidente. Por ejemplo, en la pandemia, creo que la mayoría de personas llegamos a tener ciertos niveles de estrés. Y algunas personas, a través de esta situación, comenzaron a hacer de repente un nuevo proyecto, comenzaron a emprender, buscaron otras formas de repente de calidad de vida, comenzaron a valorar de repente la situación de una forma distinta. Y eso es parte del estrés. El estrés se puede generar de una forma muy asimilada, adaptativa, para poder justamente generar buenas acciones con respecto a cómo lo confronta. Entonces, como dice Fabiola, serían todas las anteriores. La cuarta tiene una respuesta física, tiene una respuesta emocional, y usualmente tiene una respuesta negativa cuando no la sabemos manejar correctamente. ¿Y qué viene a ser el estrés en general? ¿Cómo es que se da el estrés en nosotros? La forma en cómo percibimos alguna situación es lo que nos puede generar estrés. Puede ser, por ejemplo, el tráfico, puede ser, por ejemplo, carga laboral, puede ser, por ejemplo, alguna situación familiar que nos pueda generar estrés. Puede ser, de repente, alguna situación en el trabajo que nos genere cierta presión. Y esa presión usualmente es una presión externa, es decir, que se da por otra persona o se da por alguna situación externa a ti. Y también hay una presión interna. ¿A qué me refiero con la presión interna? Me refiero a que también es cómo percibimos esa situación. Y la percibimos de acuerdo a la cantidad de recursos que creemos que nosotros tenemos. Si yo, por ejemplo, a mí me están pidiendo, imaginemos que me piden hacer unos 50 sándwiches de pollo para mañana, imaginemos. Y son las 6 de la tarde y salgo de clases a las 7 y media y de repente no he comprado mis elementos para poder hacer esos sándwiches. De repente, para una persona muy experta, que tiene un equipo de trabajo, de repente esta situación no le va a generar estrés. ¿Por qué? Porque tiene los recursos, porque tiene los elementos y porque tiene el conocimiento de cómo hacerlo de una forma de repente rápida. Pero otra persona, como por ejemplo yo, de repente no sé cocinar, de repente no tengo los elementos y por otro lado no tengo equipo, lo hago yo sola. Imaginemos. En ese caso, mi respuesta al estrés ante esa situación va a ser mucho más alta. Porque mi valoración interna es que no cuento con los recursos, es que no cuento con el equipo, entonces mis capacidades no van a responder de una forma tan fácil o tan adaptativa a esa situación. Entonces es por eso que siempre, les he comentado al inicio de las clases, es que el estrés viene de una situación que cada quien la percibe de una forma distinta. ¿No les ha pasado que de repente, ya sea con la familia, con los hijos, la pareja, hay situaciones que para ti no te estresan o no te generan ningún impacto? Para otra persona puede ser de repente algo muy fuerte o algo que realmente sí le genere estrés o le genere cierta ansiedad. Eso pasa continuamente. Por ello, hay que saber también identificar en nosotros qué es lo que nos genera estrés y también qué le genera estrés a otras personas. Entonces, generando ya el tema conceptual, el estrés laboral se refiere justamente a la respuesta física y emocional que experimenta una persona ante alguna demanda laboral. Y esta demanda laboral supera tus habilidades y recursos. Es decir, si sabes cómo hacerlo, si tienes los elementos para hacerlo, si tienes al equipo para hacerlo, si sabes cómo hacerlo de una forma práctica, sabes cómo hacerle frente, el estrés va a ser un estrés positivo o va a ser un estrés negativo. ¿Cuándo es negativo? Cuando esta demanda laboral supera tus habilidades y tus recursos para poder hacer esta acción o para hacer frente a esta situación. ¿Es natural sentir el estrés? Sí, es totalmente natural. Es una reacción natural del cuerpo ante situaciones percibidas como las ves o las percibes amenazantes o desafiantes. Percibirlo de una forma desviante es positivo. Cuando lo percibes de una forma amenazante, que no tienes los recursos, y te genera justamente esta respuesta física y emocional de forma negativa, es un estrés que no te está haciendo nada adaptativo, más bien negativo para ti. Cuéntenme, por favor, en el chat, qué situaciones para ustedes le generan estrés. Por ejemplo, voy a hablar un poco de mí. ¿Qué es lo que a mí me genera estrés? Si me pongo a pensar y me va a hablar. Una de las cosas que me genera estrés es el tráfico. Acá en Lima, el tráfico es sumamente fuerte y pesado. Me manda mucho tiempo, el sonido de los claxos, si yo estoy apurada también me genera mucho estrés, y eso no me hace sentir tan bien. ¿Qué más me puede generar estrés? De repente, como tengo muchas cosas que hacer, y de repente no tengo quién me pueda apoyar, o de repente no tengo a quién delegarle alguna tarea. Este estrés puede ser, usualmente, son factores estresantes. Son situaciones que pueden pasar, puede ser de repente algo que se genere de forma imprevista, cuando alguien de repente tiene un accidente, o cuando de repente alguien se enferma, también puede generar estrés. Acá me están colocando algunos, justamente lo que les genera estrés. Y acá me ponen, por ejemplo, el ruido, cuando tienes que hacer varios pendientes y todos quieren que se haga para ayer, ¿no? Eso también nos genera situación de estrés. Hacer nóminas, me dice Susana, entregables con fecha y hora. El famoso deadline también nos expresa, ¿no? Cuando nos piden algo y tenemos que sacar rápido esa acción o ese pedido y no tenemos de repente todo el tiempo posible, ¿no? El ruido, la falta de consideración, la sobrecarga de funciones en el trabajo. También no puedo mantener el orden de algún estudiante. También hay personas que también nos estresan. Cuando el tiempo apremia y se junta a todo. Usualmente está relacionado mucho el tema del tiempo, ¿verdad? Bueno, el tema también del ruido, la guía en la oficina, no te deja concentrarte, ¿no? Cuando también se toma a veces las cosas muy personal, ¿no? Y hay acumulación de trabajo. Cuando un cliente se queja, Estefania, esto acá es un tema bien importante porque usualmente en el trabajo, como les he comentado, hay factores estresantes y también las personas pueden ser estresantes. Y un cliente difícil de manejar también viene a ser justamente un factor estresante, ¿no? Los clientes que se quejan y que a veces no hay cómo satisfacerlos por un buen rato, ¿no? La presión por entregar documentos, cuando hay mucha gente también, hay que hacer una fecha indicada, no repetir, perdón, no recibir peticiones claras. Samantha, has tomado también un ejemplo muy importante porque dentro de la parte laboral algo que puede expresar a tu equipo o que te puede expresar a ti es cuando no hay funciones claras. O cuando se hace un retrabajo y eso también nos genera mucho estrés. ¿Por qué? Porque uno, porque tenemos el tiempo a las justas o otra también es porque hemos perdido tiempo. Y eso también puede generar estrés en muchas personas. Cuando tengo que hacer pendientes y se rebasa con el estudio, cuando tenemos muchas cosas por hacer a la vez, ¿no? Y ahí, por ejemplo, no estás colocando de repente, Evelyn, la carga familiar que también a veces tenemos, ¿no? Algo sin planificación, tener que hacer para mañana o para ayer, el mal clima laboral, la industria, también es sumamente impactante en la parte del estrés. Cuando eres nuevo en el puesto y nos exigen terminar actividades, cuando de repente no sabes cómo hacerlo, y por ejemplo Lidia ha puesto un ejemplo muy importante porque no sabes todavía, no conoces toda la empresa o no conoces los recursos o no conoces los procesos de trabajo y te piden de repente algo y no hay una persona que te capacite o una persona que te oriente, también te puede generar la sensación de estrés porque no tienes los recursos para poder hacerlo. Puedes tener toda la habilidad, pero si no conoces los procesos, no conoces acerca más del negocio o de las tareas que hay que hacer, las funciones no son claras, puedes generarte también esta sensación de estrés. Y las personas insistentes, impacientes, en la carga laboral, el mundo acaba de decir algo muy importante, la ausencia de pausas en el trabajo. A veces se cree que uno es más productivo cuando no descansa, pero está científicamente comprobado que tomar espacios de descanso dentro de la parte laboral ayuda a que la persona sea más productiva. A veces también creemos que la persona que se queda más del tiempo laboral, ¿no? De la hora, la jornada laboral es más productiva. Realmente, al final, si vemos bien de una forma más de optimización de tiempo, no necesariamente es una persona que sea productiva, sino más bien que está sobreproduciendo. no necesariamente de una forma efectiva. Y acá me menciona Diana, cuando uno está estresado se manifiesta en su cuerpo, sí. Una de las manifestaciones son usualmente físicas y también hay manifestaciones conductuales que justamente vamos a colocar el tema en la clase de hoy. Para poder, primero hoy día vamos a identificar, vamos a agarrar nuestra lupa y vamos a comenzar a saber qué es el estrés y cómo se manifiesta en el cuerpo, en la mente y de forma conductual. No solamente para identificarlo con nosotros, sino también para identificar en las personas que tenemos alrededor, que puede ser en el ámbito familiar o en el ámbito laboral. También, bueno, cuando te pide el jefe algo a última hora, que también eso también a veces nos estresa, debería haber más anticipación, estaría estresada, me confundo y en ocasiones me demoro más. Ahí Patricia está tocando también un tema importante porque el estrés también hace de que uno se distraiga muy rápido o que no esté concentrada. La falta de concentración también es un síntoma del estrés. Me mencionan por acá esas situaciones que menciona la gente como estresantes, lo son por sí solas o es el producto del aprendizaje de cada uno. Y, Albert, las personas usualmente son, no todas las personas, pero hay algunas personas que son factores estresantes, pero no lo hacen con intención de estresarte, sino que a veces esas personas no tienen de repente empatía o de repente no tienen un buen liderazgo y de alguna forma se convierte en un factor estresante para ti, para otra persona. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en esos casos? Comenzar a identificar cuáles son las sintomatologías que tiene esa persona o los signos de estrés que tiene y también qué acciones o qué herramientas utilizar, uno, para que no me afecte a mí esta persona estresante, dos, para poder comunicarme mucho más adaptativamente con esa persona y tres, para reducirle también el estrés a esa persona que en ese momento es mi factor estresante. La recreación entre departamentos o interáreas y el compañerismo también es importante para disminuir el estrés, por supuesto. Dicen que el clima laboral es uno de los factores dentro de las jornadas lo que más ayuda a que la gente esté más saludable. Y, a ver, ¿cómo ponen el ambiente laboral? Perfecto, entonces sí, estamos justamente hablando de toda la parte de los factores estresantes, veo que lo tienen sumamente claro, pero para cada persona es distinto porque cada persona está en diferentes trabajos, cada persona está con diferente carga también, porque no solamente en la carga laboral sino también hay carga estudiantil, carga familiar que también impacta mucho en la percepción del estrés y cómo lo puedo manejar. Ese trae yo también acá un par de casos que vamos a ver juntos para que podamos identificar qué tipo de estrés tenemos. Y a ustedes también los invito a que tengan a la mano una hoja, un cuaderno donde ustedes mismos van a comenzar a hacer un mapeo de que cuáles son tus factores estresantes. Ya hemos visto en el chat que existen factores que pueden ser situaciones o pueden ser personas que nos generan esa situación de estrés. ¿Qué quiere decir? De que me generan estrés porque ahorita actualmente no tengo la habilidad o los recursos ya sea tiempo ya sea elementos ya sea personas para poder afrontar esa situación de estrés o para poder afrontar a esta persona que puede que ahorita sea mi factor estresante. ¿Qué teoría explicativa es acá? El estrés es la más vigente y con aval científico. Albert, ahí estás haciendo una pregunta muy importante porque el estrés en realidad es un constructo que se está estudiando constantemente y no solamente se estudia ese constructo de forma individual sino que estamos relacionados con la parte física de la salud. Así como las personalidades o las diferentes personalidades repercuten en diferentes órganos de nuestro cuerpo el estrés también es un factor que hace que algunos de nuestros órganos tengan esa reacción. Si hablamos de las teorías acerca del estrés como te comento hay muchos estudios incluso yo hice uno de los estudios relacionados al estrés y psicología de la salud. ¿Por qué? Porque está muy ligado el estrés a cómo repercute en la parte emocional está muy ligado a la parte de la ansiedad que buscas tanto en Google buscas eventos científicos sobre eso siempre el estrés no viene solo viene siempre acompañado ya sea con temas de depresión temas de salud corporal enfermedades crónicas que también están enfocadas en el estrés está muy afectado con la parte psicológica la salud mental también está muy afectada con el tema del estrés el estrés usualmente si quieres conocer un poco más la parte científica siempre busca cuáles son esos factores que se derivan del estrés o cómo se correlaciona el estrés con otras enfermedades o con enfermedades crónicas o otros tipos de sintomatologías como por ejemplo el tema de la ansiedad a veces dicen que la ansiedad y el estrés son primos hermanos porque usualmente un estrés prolongado genera que se eleven más los indicadores de la ansiedad la parte de la hormona cortisol si Carolina estás hablando ahí a la parte química del estrés cómo es que se genera la estructura desde la parte del hipotálamo cuáles son las glándulas que salen cuando tenemos ese factor estresante efectivamente el estrés inicia siempre desde el lado cerebral ¿por qué? porque inicia desde la percepción que tiene la persona con respecto a la situación estresante y activa diferentes tipos de hormonas diferentes tipos de conexiones ya sea fisiológicas que hacen de que una persona pueda reaccionar a este estrés o incluso bloquea también algunas funciones dentro del cerebro que hace que tengamos esas sensaciones de por ejemplo de dolores o también de situaciones emocionales como el insomnio por ejemplo algo también netamente emocional siempre creemos de que solamente físico pero no hay toda una química del estrés que es más enfocado a por ejemplo la activación de las hormonas la dopamina el cortisol bueno tienen ahí bastante función la función química del estrés pero bien vamos a enfocarnos ahora como estamos hablando del estrés laboral no les he dado mucha información por respecto a la parte química del estrés pero de repente si gustan en la parte cuando hablemos de salud y la parte de calidad de vida ahí sí vamos a hablar de la parte más química del estrés ¿no? cómo es que se activa dentro de la parte del cerebro y cómo es que se relaciona con las demás partes de los sistemas que tenemos un sistema nervioso por ejemplo ¿no? cómo es que se activa de una forma ya más física química pero eso iría en la parte de calidad de vida porque vamos a identificar cómo es que se relaciona el estrés con las enfermedades grandes bien entonces hablando justamente del estrés laboral cuáles son los cambios emocionales y los cambios físicos que nos genera este estrés por ejemplo la parte emocional está muy arreglada a la parte de la ira cuando la persona está muy estresada usualmente cambia de humor y no sabe cómo manejar la ira o la cólera o la rabia como también la conocen en otros países no hay esa adaptación en la cual la persona pueda generar ese manejo de la emocionalidad la inteligencia emocional se reduce a ser lo menos adaptativo posible y hay justamente esta parte esta bomba emocional que es usualmente generada por el estrés no solamente hacia la ira o la cólera que es más expresivo que es más efusivo o más intrusivo no también hay en algunas personas que el estrés activa la tristeza ¿no? activa esas sensaciones de sentirse solo la soledad afligirse ¿no? hay otras hay otras emociones que se activan con el estrés por eso que les comento que el estrés nunca viene solo siempre viene acompañado con algo más ¿no? también la ansiedad que como les comenté es la prima hermana del estrés ahí también en la parte de calidad de vida vamos a ver vamos a ver cómo se genera primero diferenciar qué viene a ser el estrés y la ansiedad y cómo es que las emociones generan a que la ansiedad pueda potenciar el estrés o el estrés también pueda potenciar la ansiedad y cómo tener ahí un alto para que no nos repercuta en la parte justamente física y también el cambio emocional también se da cuando se pone la mente en blanco cuando la persona ya está totalmente bloqueada y ya no puede tener ni idea no puede tener ni iniciativa hay una parte de parálisis que se da cuando tenemos un estrés y no sabemos cómo afrontarlo por otro lado también están los cambios físicos a veces pensamos que el insomnio es solamente no poder dormir pero también puede ser cuando duermes demasiado no son problemas más del sueño que ya no son las 8 horas que recomiendan o las 6 de 6 a 8 horas se torna más saludable pero hay personas que solamente duermen 4 horas o hay personas que de repente duermen más duermen 10, 12 horas ahí estamos hablando justamente de esos cambios físicos que a veces pensamos que son normales o están dentro digamos de nuestra rutina pero que no son hábitos saludables y que no son hábitos que van a ayudar a ser más productivos los famosos dolores de cabeza que a veces lo vemos como algo tradicional o parte de nuestra rutina pero que también está manifestándose por alguna activación neurológica que no permite que haya que mejor dicho que hay mucha presión y hace de que hay estos dolores de cabeza muy frecuentemente también están los problemas digestivos no sé si ahí vayan ustedes apuntando cuáles son esas manifestaciones que tenemos a veces cuando se activa el estrés tenemos dolores de cabeza frecuente tenemos de repente mucho sueño y ahí justamente está hablando Juan Miguel acerca de que nos genera más sueño de lo normal o menos sueño de lo normal no menos horas de descanso no sé si les ha pasado que te despiertas y estás todavía cansado no hay un sueño reparador y está muy enfocado también con el tema cognitivo está muy enfocado con esta parte del manejo del estrés pero hoy día como les comento estimados hay que comenzar a detectar qué manifestaciones tengo yo ahorita mías y de las personas que también están a mi alrededor ¿para qué? para poder luego en la parte de las herramientas tomar acción sobre cada una de estas manifestaciones que estamos hoy día identificando el estrés no es un juego el estrés al final es como una bola de nieve se va generando y va arrastrando cambios emocionales cambios físicos cambios conductuales ¿no? que también lo vemos a través de las conductas entonces hay que prestar mucha atención y ahí veo varias personas que me están comentando el tema del sueño y el sueño es una de las de los factores más importantes para los hábitos saludables y también para tener una productividad laboral entonces no se preocupen porque estamos tomando acción vamos a identificar cuáles son las sintomatologías que tenemos y vamos a en las demás sesiones que también es muy importante que ustedes tengan un registro de todo lo que estamos viendo hoy día para que en la siguiente clase ustedes puedan relacionar yo por ejemplo todo apunto también yo como psicoterapeuta como coach mi psicóloga siempre apunto todas las manifestaciones que tengo también de mí que también las voy manejando y también de los clientes o las personas que los ayudo también entonces siempre hay que registrar registremos todo porque este momento de espacio ya sea de capacitación o de aprendizaje va a ayudar mucho para también tomar en cuenta los temas de salud y a veces también con los el tiempo no nos deja identificarnos con estos problemas que tenemos los arrastramos hasta que ya te genera una enfermedad ahí recién voy al médico pues no debemos de comenzar a ver también cómo están nuestros indicadores en temas de salud ir al endocrino ir al gastroenterólogo comenzar a identificar realmente qué es lo que pasa entonces hablamos de los dolores de cabeza que a veces pensamos que es rutina pero también hay que irnos a ver hablamos de problemas digestivos como si nos afloja el estómago muy seguido no muy a veces pensamos que no te comí algo como te había pesado pero también a veces son temas del estrés que te activa justamente esas hormonas que generan que tus órganos no estén trabajando de una forma correcta hay tensión muscular como dice justamente Kelly hay personas que tienen dolor del pecho que respiran de repente y hacen un respiro o un suspiro un respiro muy fuerte y sentimos un dolor en el pecho también hay que tomar en cuenta para poder identificar realmente estas manifestaciones y comenzar a tomar acción y ver qué es lo que debemos hacer para acalmarlo hay diferentes herramientas que podemos utilizar pero la intención de la clase de hoy que es de introducción justamente es comenzar a tomar esa lupa y identificar cómo voy yo con mi cuerpo con mi cuerpo con mi mente con mis conductas y qué emocionalidad también tengo ahí por ejemplo me pone Andrea si una persona duerme por más de 8 horas afectará cambios emocionales sí totalmente o hacer que la persona le deje ganar por el sueño y no poder hacer actividades correcto Andrea realmente cuando una persona duerme más de lo normal más de 8 horas o bueno o 10 horas por ejemplo también no es tan saludable porque puede que esa persona por más que haya dormido más no se sienta aliviado sea un sueño sin descanso no sé si me dejo entender como que piensas que por dormir más estarías más aliviado pero realmente no es un sueño no es un descanso efectivo es un descanso ya fuera de tu lado adaptativo si no te está generando al contrario contraproducente de repente ¿no? bien diarreas o estreñimiento correctamente entonces ya estamos identificando cuáles son esos cambios emocionales y cambios físicos y más adelante en la sesión del día vamos a encontrar más que por ahí de repente no hemos tomado en cuenta pero bien vamos a continuar entonces acá les voy a compartir también para que tengan ustedes este ok les voy a compartir un link para que puedan identificar entonces cuáles son esos síntomas del estrés cuáles son físicos y cuáles son emocionales me permiten un segundito que les voy a ver cuál es el link me avisan si ya lo tienen igual yo lo voy a proyectar ahorita rápidamente porque tenemos hoy día varias varias actividades así que esperamos que el tiempo nos dé acá está bien entonces a ver ustedes me van comentando les he colocado también acá en el chat para que quieran hacerlo pero es bueno comenzar a identificar cuáles son las consecuencias físicas y cuáles son las consecuencias psicológicas entonces ustedes de repente lo pueden ir haciendo pero yo acá les voy apoyando por favor pónganme en el chat cuáles son las físicas y cuáles serían las psicológicas por ejemplo asma asma viene a ser física o psicológica la vamos colocando por acá bloqueos mentales puede ser algo psicológico o físico ¿no? algo más relacionado a lo psicológico tumores físico ¿verdad? de repente alguna reacción de epilepsia ¿no? que puede que también se genere en algunos casos por temas de estrés preocupación excesiva es netamente mental ¿no? interno es psicológico el mal humor también irritabilidad los olvidos a mí también me ha pasado hace poco que decía pero ¿por qué me han ido si yo antes tenía buena memoria? ¡ay! que estoy con el estrés elevado hasta ayuda a identificar usualmente cómo nos sentimos y cómo vamos viendo en la parte cognitiva ¿no? insomnio también ¿no? obsesiones por ejemplo obsesiones cuando pensamos algo muy continuamente ¿no? queremos que algo se suceda sí o sí ¿no? eso se refiere a obsesiones ¿no? de repente es un tema hipertensión también ¿no? y el insomnio ¿no? esas son las consecuencias hay varias pero esas son las consecuencias físicas y las consecuencias psicológicas entre ellas hay mucho más pero gastamos como que para comenzar a identificar cuáles son físicas y cuáles son psicológicas voy a tratar de ir leyendo algunos que están colocando en el chat efectos negativos el estrés emocional tiene efectos negativos ¿correcto? la salud física correcto relacionado a todo lo que viene a ser enfermedades ¿no? cardiacas hipertensión por eso les comenté cuando me hablaban ahí justamente de estudios buscan la relación del estrés con enfermedades físicas así como hay temas de personalidad la personalidad tipo C por ejemplo se genera o genera que puedas tener alguna afectación coronaria del corazón ¿no? la tipo B con la diabetes por ejemplo entonces siempre se relaciona entonces hay que ir viendo porque a veces el estrés como les digo no viene solo siempre viene acompañado hay que estar siempre ahí pendiente de que de que tenemos nosotros ¿no? la fibromialgia por ejemplo la fibromialgia no sé si se han escuchado alguna vez de de esa enfermedad es una enfermedad que no tiene una base física en general se le dice que es una es una secuela de la forma en cómo asimilamos el estrés entonces también y no tienen ninguna evidencia física en general es un dolor que genera en el cuerpo pero que no tiene una evidencia científica no tiene una razón de ser entonces hay mucha relación en la parte física con el estrés y las enfermedades bien entonces continuemos acá estamos justamente tomando acción y buscando la forma de identificar cómo esto de acá nos genera y por supuesto nos va a generar un impacto en el trabajo ¿verdad? acá vamos a hablar un poco de justamente cómo funciona el tema del estrés voy a ponerles este videícito me permiten un ratito para que descargue y vamos a conocer un poco cómo es que se genera el estrés qué viene a ser este estrés ya como para ir cerrando el primer bloque de la parte conceptual que estamos viendo el día de hoy me permiten un ratito que voy a proyectar ahí estoy proyectando ¿no? está bien ahí se ve el video ¿verdad? me avisan por favor si se escucha ah no sí está bien ¿se escucha? todavía no se ve pero que sí por acá ¿sí se escucha? ¿sí se escucha? se escucha gracias el estrés el estrés en el momento ya sea al discutir con su pareja al no encontrar el empleo o al tener de pasado trabajo aunque pueda parecer normal el estrés no es saludable solicitar lo que sea frecuente o despreocitada sin embargo ¿por qué es importante manejar el estrés? hacemos una analogía del mundo natural del profesor de la universidad de St. John de Finel en el mundo físico el estrés se refiere a la presión o fuerza afectada sobre un objeto por ejemplo en un deslizamiento toneladas de roca causan estrés en el suelo cuando tocan contra él por manocracia el estrés hace que el suelo cambie de manera similar en psicología se usa para referirse a una presión o demanda que obliga a un organismo a adaptarse o ajustarse los psicólogos Richard Lassery y Susan Fulton definen el estrés como una relación entre una persona y su ambiente en la que éste es considerado demandante o que excede sus recursos y perjudica su bienestar esto explicaría por qué las personas se comportan diferente en situaciones que pueden o no ser estresantes por ejemplo hablar en público puede ser estresante para una persona mientras que para otra no luego de revisar estas definiciones podemos identificar tres componentes para entender el estrés la persona su circunstancia y cómo la percibe pero es siempre malo el estrés en realidad es una respuesta instintiva que puede ser útil el estrés suele implicar que el cuerpo se sienta bajo amenaza o peligro activando un mecanismo de ducha o escape se integran químicos y hormonas como la adrenalina el cortisol y la noradrenalina para ayudar al cuerpo a la acción física esto produce una serie de efectos como la desviación de las agresiones de los músculos y la suspensión de otras funciones como la diflexión así gracias al estrés podemos reaccionar rápidamente a situaciones peligrosas y adaptarnos sin embargo ese estrés es solo temporal pero si las fuentes de frustración llamadas estrés o desperdicien pueden generar un problema crónico en fin un estrés es una fuente de estrés por ejemplo una quiebre económica un divorcio o el desempleo pueden ser también problemas diarios o ambientales como el tráfico el ruido o incluso el clima como los individuos manejan y perciben estos expresores determinará si efectivamente genera estrés en ellos si este es persistente puede generar efectos negativos tanto mentales como físicos según Nevis hay ocasiones en las que un expresor puede generar trastorno de adaptación es decir reacciones desadaptativas esto se puede traducir en discapacidades académicas ocupacionales o sociales o en una angustia que excede lo que normalmente genera un dolor es decir si nuestra reacción es mayor al esperado podríamos estar ante un tiempo de adaptación por otro lado el estrés también puede ocasionar efectos negativos en nuestro cuerpo cuando experimentamos estrés una serie de glándulas segregan hormonas a nuestro torrente de sanguídeo estas pueden ser útiles en situaciones de peligro por ejemplo acelerando nuestro ritmo cardíaco o estimulando al hígado a liberar la azúcar pero cuando el estrés es crónico puede generar daño por ejemplo el estrés crónico puede distribuir la respuesta del sistema inmune aumentando la susceptibilidad a contraer o desarrollar enfermedades algunos estudios han identificado el estrés como un factor para el desarrollo de diabetes y por otro finalmente otra posible consecuencia es el insomnio crónico este desorden de sueño no solo implica un mayor cansancio durante el día sino que afecta negativamente nuestra calidad de vida según el insomnio crónico puede detectar una depresión ansiedad abuso de drogas y un mayor riesgo a sufrir enfermedades ataques al corazón e hipertensión arterial entonces ¿cómo puedo manejar el estrés para evitar estas consecuencias negativas? de acuerdo con Mario Klin un primer paso es hacer una evaluación personal para conocer mejor cómo es que uno reacciona ante el estrés ser consciente de nuestras reacciones o situaciones es especialmente importante luego existen técnicas que pueden ayudar al control del estrés como por ejemplo reducir la cantidad de obligaciones que les imponemos manejar mejor nuestros tiempos o estar mejor preparados para situaciones estresantes como una presentación o un examen otra técnica que puede ayudarnos es buscar el apoyo de amigos familiares o compañeros del trabajo realizar actividades de comunidades también puede ser útil para manejar el estrés asimismo realizar actividades como practicar la conciencia plena realizar algún deporte o dedicarnos a un paso a tiempo que disfrutemos puede ser útil para manejar el estrés sin embargo si estás pasando por alguna de las situaciones que son descritos es muy importante buscar ayuda profesional para evitar consecuencias en nuestra salud mental o física entérate Emma en enterarte punto com excelente creo que acá hemos tenido ya una introducción este video me parece sumamente potente ¿por qué? porque nos está hablando de ya de también algunas herramientas que debemos hacer que lo vamos a ver también en las demás sesiones ahora nos hemos enfocado en cómo funciona el estrés en nuestro cuerpo que siempre hay un estresor un factor estresante y hay una percepción que tenemos nosotros sobre justamente esa situación los invito a que registren en su cuaderno registren cómo eres tú realmente qué es lo que te genera el estrés cuáles son tus factores estresantes o tus situaciones que te generan estrés y qué tipo de manifestaciones tienes que sean físicas psicológicas ¿para qué? para si no conoces tú realmente cómo es tu reacción no vas a poder saber qué trabajar en ti por eso es importante esta parte de identificación voy a continuar con la con la proyección de la clase me comentas si se ve por favor en el estrés ¿verdad? entonces dentro de lo que conocemos el estrés hay unas fases es decir a la hora que tenemos nosotros la percepción de la situación que nos genera ese estrés se dan estas tres partes de acuerdo también al tiempo de que tenemos el estímulo del estrés por ejemplo cuando estamos en la fase de alarma es cuando recién yo reacciono y percibo que esa situación me va a generar estrés o no tengo los recursos para poder afrontarlo y automáticamente me preparo para poder responder busco con qué recursos con qué elementos con qué habilidades voy a poder yo superar o afrontar esta situación es la primera alarma lo cual es positivo ¿por qué? porque me comienza a ayudar a identificar y comienza a prepararme para saber qué acciones voy a hacer para poder afrontar esta situación la parte de resistencia ya es la parte cuando tú estás ejecutando las acciones para poder afrontar el estrés y esta parte de resistencia usualmente es la más prolongada es decir la que te demanda más tiempo en hacer ¿por qué? porque es la capacidad que tú tienes para poder resistir estar expuesto o expuesta a esa situación de estrés y llega una parte también de que es del agotamiento que es cuando ya tu rendimiento bajó y sobre todo tu cuerpo ya está como cansado o ya no tiene la misma fuerza para poder afrontar esta situación de estrés acá me voy a corregir no solamente el cuerpo sino también tu mente porque también nos cansamos o afrontamos el estrés también con la parte cognitiva hay que saber reconocer las fases del estrés y ver que realmente esto es un proceso adaptativo es decir no todo el estrés es malo el estrés también te ayuda a poder tener justamente esa resistencia para poder afrontar ¿cuándo ya es la parte negativa? cuando te quedas mucho tiempo en la fase de agotamiento estás en la fase de agotamiento y estás con ese estímulo o esa situación que te sigue generando estrés pero tu cuerpo y tu mente ya están agotados y ahí es cuando se habla ya de este tema de burnout no sé si han escuchado anteriormente que también vamos a tocar el tema dentro de las clases que es cuando ya hay un agotamiento excesivo agotamiento físico agotamiento emocional mental y que conductualmente ya te está generando daño hacia tu cuerpo ¿no? o hacia otras personas entonces hay que saber identificar que estas fases del estrés siempre se dan de forma automática no es que solamente me quedo en la de la alarma y ya pasó sino que siempre hay estos tres estas tres fases con el gilmamento ¿y cómo es la fase de alarma? para poder saber como les comenté es cuando tus sentidos ya comienzan a identificar la situación y comienzas a tener el estado de alerta es decir ahora ¿yo qué voy a hacer? ¿qué recursos tengo? comienzas a buscar y a prepararte para poder afrontar esta situación se libera la adrenalina se prepara toda la acción física y rápida para poder hacerlo por ejemplo no sé si en algunos de sus países pero acá por ejemplo en Perú y bueno y en Lima hay temblores ¿no? hay movimientos de tierra ¿no? se mueve la tierra y a veces la reacción eso por ejemplo es una situación de estrés y automáticamente la fase de alarma es cuando ya comienzas a sentir la sensación de movimiento ¿no? la parte de resistencia es cuando ya sales o buscas un lugar seguro ¿no? para protegerte del movimiento y la fase de agotamiento es cuando ya pasó o ya pasó el temblor ¿no? y o tú ya prácticamente te has quedado muy agotado por la situación eso por ejemplo eso por ejemplo es un ejemplo rápido sí habla del tema del estrés y les comento ahí también cómo es que se va activando estas fases que se dan usualmente de forma rápida ¿no? obviamente con un temblor en este caso son pocos minutos ¿no? gracias a Dios pero que nos genera justamente esta sensación del estrés no sé si por ahí tienen de repente alguna situación algún ejemplo de repente que hayan vivido estas situaciones de estrés ¿no? por ejemplo no sé si han escuchado también del estrés postraumático ¿no? que es cuando se genera por ejemplo un accidente o alguna situación y el estrés continúa cuando ya pasó el evento ¿no? por ejemplo y me vuelvo al tema de los temblores hay personas que se asustan mucho porque han pasado por una experiencia difícil de repente en un temblor mucho más fuerte en un remoto y el estrés postraumático se sigue sintiendo el estrés se sigue sintiendo toda esa sensación psicológica emocional y física aunque el evento haya pasado y justamente ¿no? ahí me dicen es mucho más intenso claro que sí Claudia es mucho más intensa esa sensación pero el estrés como les comento tiene estas fases mientras se está dando la situación o se está percibiendo el factor estresante por favor si tienen alguna duda alguna pregunta si me estoy dejando entender por favor pónganme en el chat porque la idea es que salgamos con todos los conceptos claros y que podamos identificar cómo es que este estrés está afectando digamos nuestro cuerpo ¿no? nuestra percepción y todo de cómo es que se activa este estrés entonces como les estaba comentando hay que acá se interpreta ¿no? el estrés interpreta esa situación y comienzas a buscar la forma de poder reaccionar rápidamente ¿no? acá está el factor estresante que puede ser por ejemplo algún agente estresor que sea laboral social o familiar la persona percibe ¿no? percibe el estrés y puede generar incluso ansiedad o alguna reacción también conductual ¿no? en la fase de alarma la fase de resistencia ya pasa cuando la fase de alarma es la más corta es cuando tú percibes automáticamente la situación la fase de resistencia tiene como les comenté es la fase más prolongada y te ayuda y te ayuda a comenzar a ver qué tanto resistes para afrontar el estrés o qué tanto qué elementos te faltan qué recursos te faltan para poder seguir resistiéndolo es como una parte de supervivencia también y la idea es poder afrontar esta situación esta fase de resistencia puede ser también una fase positiva o también puede ser una fase negativa ¿no? por ejemplo hay personas que cuando se estresan mucho la fase de resistencia les lleva a tener malos hábitos puede ser de repente el alcohol o de repente tomar o de repente el desorden o de repente la vitalidad ¿no? que son formas de procesar el estrés y están dentro de la fase de resistencia no siempre tiene hábitos positivos sino también hay hábitos que realmente son más danos ¿no? y está también la fase de agotamiento que es cuando la energía ya se agotó el cuerpo ya usó todos sus recursos que tenía para poder afrontar y la persona se siente usualmente agotada ya pasó la parte del estrés pero si por ejemplo esta fase de agotamiento sigue con el mismo nivel de estrés puede justamente llegar a tener ese estrés crónico o puede llegar a tener enfermedades crónicas y puede desencadenar por supuesto de repente en alguna parte psicológica esta parte de agotamiento es muy importante y hay que siempre tomar en cuenta cuáles son las secuelas esas secuelas físicas emocionales conductuales o mentales estas tres fases como les comenté siempre se dan en toda situación de estrés y hay que saber también cómo llevar a cabo cada una de ellas cómo poder afrontarlo de una forma mucho más sana y eso lo vamos a ver en las herramientas de afrontamiento ahora dentro de acá les traigo un ejemplo de lo que viene a ser las fases del estrés laboral es decir son muy parecidas a las fases que ya les acabo de mencionar pero nos vamos a enfocar en cómo es que funciona dentro de la situación laboral entonces entonces por favor si tienen alguna duda algo que no quedó claro estoy atenta al chat para también poder apoyarlos cómo se da esta parte de relación entre el estrés y el rendimiento la parte del estrés está muy relacionado con cómo lo percibes ¿no? esta percepción que tienes tú acerca de la situación y en el lado en el otro cuadrante tenemos el nivel de rendimiento ¿qué tanto rindes tú para poder afrontar el estrés? entonces en la primera parte la parte de color amarillo no tenemos estrés en la parte laboral es decir por ejemplo no tenemos ningún proyecto nuevo el trabajo se vuelve rutinario sí no hay no hay mucha tensión muscular no hay muchas sensaciones y llega un momento a un estado de movimiento en rutina que a veces por un tiempo de repente puede ser algo que te genera tranquilidad o seguridad pero también hay mucha desmotivación entonces eso se da por ejemplo cuando hay cero estrés o cuando el estrés es muy bajo porque no hay nuevas situaciones cuando ya tienes una cierta actividad se te da un nuevo proyecto te da unas nuevas funciones de repente tienes más ventas hay más movimiento se habla de un estrés saludable que es el EU3 el EU3 es una forma adaptativa de poder afrontar justamente la situación o el estrés está enfocado en generar de repente más motivación está enfocado en que puedas tomar tus habilidades de creatividad para poder sobrellevar alguna algún proyecto sobrellevar algún alguna función nueva que puedas tener entonces acá esta parte es la parte justamente positiva del estrés se llama EU3 EU3 perdón y está enfocada en poder generar los recursos para poder adaptarte rápidamente y afrontar esa situación que te genera o te está generando estrés usualmente es algo corto no es necesariamente que quedes mucho tiempo sobrellevando eso pero ayuda a motivar ayuda a volverse a adaptar ayuda a ser creativo ayuda a sacar nuevas habilidades de repente si te encargan a ti algo que no conoces muchas personas de repente optarán por capacitarse optarán por buscar un experto o van al autoaprendizaje y comienzas a poder conocer nuevas cosas para poder afrontar esa nueva función o ese trabajo luego está cuando ya se vuelve algo que nos genera cansancio que no tenemos los recursos que ya está generando una manifestación física por mucho tiempo prolongado que estamos hablando de la parte de un estrés crónico y ahí estamos hablando de un estrés negativo que es el distrés el distrés ya viene a ser cuando no tenemos los recursos ni las habilidades y nuestro cuerpo se está agotando de esta situación o de este factor estresante y ya la parte de color rojo es cuando el rendimiento bajó y se te fueron todas las energías y usualmente aparece no solamente el estrés sino también la ansiedad la depresión y el famoso síndrome de burnout cuando ya no hay muchas cosas por hacer porque ya estás muy saturado hay mucho bloqueo hay manifestaciones físicas que ya son más evidentes y que genera a llegar a un agotamiento extremadamente excesivo el nivel de estrés recibido es muy alto y ya no sabes cómo poder sobrellevarlo o cómo poder afrontar hasta acá alguna duda alguna pregunta con el tema de las fases del estrés y también cómo se relaciona el estrés con el rendimiento es muy parecido esas son digamos la anterior que les mostré son las fases tradicionales del estrés y acá les he traído cómo es que también serían las fases ya dentro del enfoque laboral justamente la clase de ahora del curso enfocado en cómo es cómo se da la relación entre el estrés y el rendimiento a nivel laboral ahí me dice Diana sobre el adulto el adulto mayor a las cuidadoras del adulto mayor ¿sabían ustedes que los profesionales de la salud son una de las personas que tienen más indicadores más altos de estrés a comparación por ejemplo de otros profesionales bueno yo he sido yo soy una de las profesionales de la salud y que me ha tocado acompañar obviamente desde la psicología a adultos mayores o personas con enfermedades crónicas y usualmente hay que tener muchos recursos para poder afrontar esta situación no solamente con adultos mayores porque eso también tenemos en casa adultos mayores con ciertas enfermedades y genera mucho estrés a los cuidadores o a los familiares hay que buscar la parte de ayuda psicológica que se puede o también tener ciertos tipos de terapias no necesariamente de psicología sino por ejemplo de respiración de mindfulness ejercicio buscar una forma de poder contrarrestar esa carga y portar un poco esa atención ¿no? Comenzamos acá ¿el estrés no era una parte positiva del estrés? Sí en la parte de estacamiento a ver ahí no está tiene una duda con la parte de ¿dónde dice estancamiento en la gráfica en lo que comentas Claudia? el estrés es la parte positiva del estrés es decir te ayuda a poder motivarte te ayuda a poder ser más creativo buscar recursos para poder hacer alguna acción no sé dónde me comentas falta de motivación no lo logro leer pero sí quiero que quede claro en que el EUTRES es la parte positiva y el DISTRES es la parte ya más crónica la parte más negativa del estrés acá no se vayan a confundir de esta gráfica con la anterior a ver no sé no logro ver estancado no logro ver al menos no sé si ustedes lo ven pero no veo la parte donde dice estancado a ver no veo la parte que dice estancado pero no no se vayan a confundir la parte del EUTRES es la parte positiva y el DISTRES es la parte negativa bien entonces vamos a profundizar un poquito acerca de los factores de estresores la parte de estresores laborales ahí Juan me dice que dice enfocado no dice estancado dice enfocado igual están viendo las preguntas para que no quede nada sin aclarar entonces estimados vamos a profundizar como el tema de ahora si fuera solamente estrés uy hay un montón de temas de salud que se puede implementar pero como el foco del curso es el tema de estresor el tema perdón de la parte laboral vamos a enfocarnos en lo que viene a ser temas de trabajo pero por supuesto en la parte 2 que es de calidad de vida voy a tocar más la parte química del estrés y voy a ver y también voy a poner cómo afectan la salud pero ahora como es la introducción y el tema es estresor la parte laboral voy a contarles un poquito acerca de estresores laborales y vamos a cerrar la clase con un caso que también quiero compartir entonces si hablamos de estresores laborales vamos a enfocarnos en estos factores que generan cierto estrés y los invito a que ustedes también en su cuaderno en la hoja que están llevando de la clase coloquen si ustedes dentro de sus labores están teniendo este tipo de estresores si quieren lo pueden compartir en el chat no hay problema también lo pueden colocar en su hoja de trabajo en su cuaderno donde ustedes están tomando nota de todo ¿por qué? porque primero antes de empezar a querer trabajar en equipo con otras personas hay que empezar a conocernos nosotros mismos y hacer una radiografía de cómo estamos y hemos empezado con la parte de las sintomatologías del estrés y ahora vamos a enfocarnos en cuáles son los estresores que tenemos actualmente en nuestra en nuestros labores entonces lo primero o uno de ellos digamos es el desempeño profesional es decir por ejemplo en tu trabajo o en tu laboras hay de repente la parte de creatividad la parte de iniciativas no las permiten si tenías alguna iniciativa que quieras implementar y a veces no te dejan hacerlo o no no promueven de que hay ese tipo de iniciativas son restringidas o hay mucha exigencia en el trabajo exigencia sin muchos recursos para poder sobrellevarlas o hacerlas las decisiones que se toman a veces son complejas ya sea por algún tema económico ya sea por algún tema de repente más enfocado al negocio en sí o hay cambios también de repente dentro de ya sea de tus funciones o dentro de tu área o dentro del mismo negocio o empresa hay que se exigen cambios sin preparación anterior ¿no? ¿cómo es un poco el panorama del desempeño profesional dentro de tus labores? ¿hay alguna de estas tipos de expresores laborales? Toma nota en tus apuntes si quieres compártelo en el chat un poco de cómo es qué es lo que tú estás percibiendo ahorita como algo que te pueda generar estrés dentro de tu labor ¿no? Estamos enfocándonos un poco más en la parte de contexto ¿no? Otro tipo de estresor es la dirección es decir tus líderes o los líderes que tienes en tu equipo trabajan sin motivación o no saben cómo motivarte los capacitan o no los capacitan de repente les piden hacer de repente un proyecto pero no tienen todas las herramientas no les capacitan no los forman no les dan de repente todo completo ¿no? ya sea los recursos el sistema o algo para que puedan hacer mejor sus funciones de repente no invierten mucho en el desarrollo de personal aunque ustedes no lo crean la parte de reconocimiento también es muy importante hay reconocimiento dentro de tu trabajo o hay de repente algún incentivo para el colaborador o no hay ningún incentivo y la remuneración como es percibida sientes que está siendo bien remunerado o de repente piensas que no está siendo equitativo la remuneración al trabajo ¿no? Acá son uno de los tipos de estresores pero es bueno comenzar a verlos con lupa para poder identificar realmente qué de todo este tema laboral que está generando también estrés que son factores usualmente externos dentro de las empresas y su función ¿qué tipo de liderazgo hay? ¿hay un tipo de liderazgo más autonetario un liderazgo más flexible un liderazgo más transformador o un liderazgo más paternalista ¿cómo será el tipo de liderazgo que se está dando en tu empresa o en tu área? o de repente lo que es aún de repente más difícil ¿no? no hay ningún líder no hay ausencia de liderazgo de toma de decisiones el trabajo también ¿cómo es? ¿es flexible? ¿es poco flexible? ¿cómo es usualmente la rutina de trabajo? ¿no? hay mucha burocracia de repente creo que por ahí me comentaron en el chat ¿no? que me piden algo sin planificarlo debería haber un tiempo una anticipación ¿no? para poder prepararse por ejemplo hay una estrategia ¿ustedes conocen la estrategia de su trabajo? o de repente ustedes solamente ejecutan pero sin saber realmente cuál es la estrategia que hay es importante comunitarlo ¿no? es importante conocerlo ¿cómo está la parte ética? que también eso no se expresa de repente lo que estás haciendo no va con tus valores o de repente no compartes las mismas formas de trabajar de repente de la empresa de los procesos ¿cómo va la parte ética y legal de la empresa? hay micromanagement ¿qué quiere decir micromanagement? es decir que tienes a una persona que te hace que está digamos corrigiendo tus funciones o está supervisándote constantemente cuando de repente no hay tanta necesidad de hacerlo ¿no? y a veces hay personas que lo necesitan hay personas que sí necesitan el micromanagement y necesitan una persona que esté justamente detrás de todas las funciones que haces pero cuando ya eres una persona de repente con cierta madurez con cierta experiencia de repente eso de ahí te genera más estrés también las funciones son claras o no hay una definición correcta de las funciones más que correcta clara ¿no? las responsabilidades y roles que tiene cada una de las personas de tu equipo o hay mucho retrabajo o de repente hay funciones que se realizan y se repiten ¿no? que a veces también eso bueno a mí particularmente eso a mí sí me genera mucho estrés ¿no? cuando de repente hago algo y otra persona también lo hizo y por qué no se acordó ¿no? qué me iba a hacer para no retrabajar o también bueno como les comenté interposición de funciones que también puede que por ahí haya ¿no? esos son algunos de los factores pero siempre nos genera cierta sensación ¿no? las preguntas pueden ponerme en el chat aprovechando que estamos haciendo este tipo de dinámica ¿no? acá me comentan tener mucha creatividad hay un poco de desempeño ¿no? y la compensación económica sí pues a veces hay que identificar pongan en su cuaderno en el chat ¿no? todo lo que estoy conversando para que ustedes sepan realmente ahorita qué se está generando justamente esos factores de estrés bien entonces sí los jefes a veces deciden ¿no? qué ideas hacer pero bueno igual esto es lo que puede suceder dentro del trabajo que hay que identificar ahorita qué es lo que nos genera estrés con respecto a tareas y actividades hay rutinas hay rutinas de trabajo o el trabajo es muy rutinario eso te está generando también no te genera ni estrés ni nada no te está generando desmotivación hay mucha competencia esa competencia es desleal es destructiva ¿cómo va el clima ¿no? el clima laboral hay un trabajo monótono de repente hay baja satisfacción laboral no estás contento no estás feliz con lo que se está haciendo hay presión laboral de repente hay mucha presión pero pocos recursos y casi nada de organización de equipo ¿no? ¿cómo está el ambiente laboral el famoso clima laboral es conflictivo de repente no hay mucho apoyo no hay trabajo en equipo de repente no son muy solidarios o hay poco apoyo interárea ¿no? es como que yo mi área la salvo salvo a mi equipo de trabajo de mi área pero no me importa si el área de venta se cae o no me importa o no tengo en cuenta si de repente el recurso humano necesita ayuda y yo que soy de TI o que soy de la parte de computadoras ¿no? de sistemas no me interesa mucho porque no me afecta a mi área estamos con esa forma de pensar ¿cómo es realmente en el trabajo? ¿no? los beneficios también de áreas ¿no? de repente hay un área que tiene un espacio de trabajo pues con los muebles nuevos las computadoras de última de última generación y de repente hay otras áreas pues que las justas tienen silla ¿no? o la silla está que está chueca no sé ¿no? no tienen de repente los recursos necesarios ¿no? entonces hay que comenzar a ver cómo está ese ambiente y cómo realmente se refleja en el día a día ¿no? y la jornada laboral también y aquí yo siempre menciono de que no solamente es para echarle la culpa o fijarnos en el trabajo sino también yo como líder o yo como trabajador ¿cómo aporto yo justamente en esto? ¿no? si quiero que las cosas cambien si quiero que haya más apoyo el primero que debe de apoyar sería yo ¿no? sería uno mismo entonces también no solamente es para identificar de forma externa sino también ver en cuál de estas opciones tengo yo para poder hacer las cosas diferentes respecto a la jornada laboral en la falta de soporte de repente de los directivos que son líderes ¿no? la carencia en seguridad que también puede ser de repente quiero hacer un trabajo pero no me siento seguro me hacen de repente subirme en la escalera y tengo miedo o me puedo caer ¿no? que tan seguro me siento con las funciones largas horas de trabajo hay espacios de descanso hay las famosas pausas activas o de repente son horas de trabajo que incluso impactan en tu horario de almuerzo o de repente no hay flexibilidad para poder salir un poquito antes de repente o lo que usualmente expresa mucho a los colaboradores es que no hay equilibrio de vida-trabajo eso también afecta puede ser que de repente para algún proyecto importante pueda pasar de que estés enfocado en el trabajo al 100% ¿no? pero cuando no puede ser eso todo el tiempo porque obviamente hay un equilibrio y afecta tus otros aspectos de tu trabajo de tu vida ¿no? entonces hasta acá estamos identificando el estrés estimados quiero saber si tienen alguna pregunta alguna duda algo que no quedó claro hemos visto hasta ahorita la sintomatología del estrés hemos conocido las fases del estrés y hemos identificado también dentro de una organización o de una empresa cuáles podrían ser las situaciones de estrés que hay en el área o en el equipo y también incluso qué es lo que a mí me puede desmotivar o qué es lo que a mí me está generando estrés actualmente ¿no? y por supuesto como dice Raiza hay que comenzar a hacer también ese granito de arena para que las cosas cambien como tú empiezas a hacer que cuando tú empiezas a cambiar el ambiente también empieza a poder cambiar poco a poco por supuesto ¿no? pero siempre hay que empezar por uno mismo la rutina desmotiva me dice Katy cuando no hay comunicación ¿no? eso también hace que uno se estrese porque no sabe cómo llegar a otra área o cómo llegar a mi equipo entonces justamente en la parte de manejo del estrés en equipos ahí vamos a tener también ciertas ideas de cómo poder confrontar esa situación ¿no? los jefes deciden a veces sí pues es parte del proceso de aprendizaje pero hay que comenzar a ver cómo comienzo a buscar que esto de acá no me afecte tanto y sobre todo cuando repercute en la salud porque toda la parte externa que sucede las situaciones no siempre las podemos cambiar qué bueno fuera que tuviésemos nosotros la forma de cambiarlo pero no siempre la hay entonces empecemos por cambiar lo que afecta a nosotros internamente por nuestro cuerpo entonces ya hemos identificado el estrés y para identificar el estrés hay que tener mucha observación y eso que implica los síntomas vuelvo de nuevo a la parte de la sintomatología ¿por qué? porque hay que ver cómo nos repercute la situación en nuestro organismo hay síntomas cognitivos que es la pérdida de memoria cuando no puedes concentrarte cuando ves solamente lo negativo a veces no nos damos cuenta hasta que alguien te dice estás viendo todo negativo ¿no? todo esto es optimismo no nos damos cuenta hay que comenzar a tomar a comenzar a identificar realmente cómo estamos siendo ahorita tengo pensamientos ansiosos estoy que me anticipo mucho ante alguna situación que todavía no ha ocurrido tengo una preocupación constante ¿no? toda esa parte es cognitiva está también la parte física dolores corporales dolores de espalda de los hombros problemas estomacales continuos dolores de barriga estrenimiento también incluso náuseas o mareos también puede ser ¿no? o de personas que y me acuerdo mucho de un jefe que tuve hace años no solamente por el náuseas y mareos sino que me acuerdo que él estaba en la oficina y cuando lo veo tenía los ojos rojos pero así rojo, rojo que parecía este dibujo animado cuando le ponen los ojos rojos al dibujo ¿no? y era que estaba con un estrés tan fuerte ¿no? que ya se manifestaba de una forma totalmente rara ¿no? tenía que ir al médico de todas maneras y no lo estaba haciendo entonces hay que comenzar a ver la sintomatología física también palpitaciones rápidas de repente a veces incluso si también tienes algún a veces no sé si les ha pasado que les tiembre el ojo ¿no? el ojo como que palpita solo ¿no? también eso de ahí también es parte del estrés ¿no? hay que comenzar a identificar enfermedades respiratorias también ¿no? si tenemos episodios de asmo muy seguidos por ejemplo ¿no? o alguna dificultad para respirar también que están muy enfocados al tema de la ansiedad ¿no? algunas personas entonces también hay que estar muy pendientes de la sintomatología física la parte emocional si de repente has cambiado de humor o ves de repente alguno de tu equipo que está más irritable ¿no? o de repente ya la persona que era muy alegre ya la ves más seria ¿no? entonces estos cambios de humor también hay que estar muy muy pendientes la agitación de repente ¿no? cuando estamos respirando muy fuerte ¿no? estamos agitados eso también es una parte emocional o el corazón también ¿no? dentro de de las emociones o de repente hay personas que no tienen la capacidad para relajarse suena irónico ¿no? ¿cómo no vas a tener la capacidad para relajarse? pero hay personas que están tan automáticos que cuando se relajan o cuando están quietos se sienten mal ¿no? y eso es también un síntoma emocional que no pueden estar en esa sensación de calma eso es muy difícil y es parte también del estrés irónicamente pero es parte del estrés sentirse abrumado también la parte de la soledad de aislamiento si es una persona que usualmente se interactúa con el equipo ¿no? y de repente ves un tiempo que está aislado trabaja solo no se comunica ¿no? también es un tema de estrés síntomas conductuales y ahí vamos justamente del tema del sueño ¿no? por ejemplo acá hablamos de comer más o comer menos hay personas que cuando están con mucho estrés se olvidan de almohar se olvidan de cenar o sea se olvidan de tomar agua problemas de sueño cuando hay hipersomnia ¿no? cuando duermes más de lo normal o cuando incluso no puedes dormir también la procrastinación cuando dejas todo para luego ¿no? te enfocas en otras cosas y lo urgente lo dejas pasar también es parte del estrés o te genera incluso más estrés hábitos poco saludables ¿no? no comer sano de repente hay gente que por no cocinar de repente busca mucha comida rápida todo el tiempo ¿no? y hábitos también nerviosos ¿no? como por ejemplo los tics que a veces pasa ¿no? o de repente comerse las uñas por ejemplo también es algo conductual que está afectado y está relacionado mucho con el tema del estrés hasta acá se han sentido identificados con algunos de los síntomas con alguna de estas digamos estas formas de manejar el estrés que no son siempre saludables ¿no? ahora ha sido como una ecografía de cómo estamos y la idea es poder ser conscientes y tomar acción lo más importante del estrés es identificar cuáles son las situaciones de estrés que me generan justamente estas sensaciones cuáles son las sintomatologías que yo tengo y ya en las demás clases vamos a comenzar a ver mecánicas y herramientas para poder ir mejorando esta sintomatología ahora voy a ya para ir cerrando quiero contarles acerca de un caso ustedes me van a ayudar bueno me van a ayudar en este caso a Rogelio para poder identificar qué es lo que pasa con su equipo están atentos entonces ya para ir cerrando acá me comenta Andrea una pregunta las personas que tienen sobrepeso le afectan directamente el estrés sí porque a veces el estrés perdón el comer demasiado no necesariamente es por el estrés eso puede ser provocado por el estrés pero luego se anexa con la ansiedad y esa ansiedad hace que se haga conductas repetitivas las cuales no tengan límite y comienzan a comer de más comienzan ya por inercia y eso genera obviamente ya el tema del sobrepeso aparte también el estrés se genera la necesidad de querer tener más dulce y a veces tomas más dulce o más gaseosa o algo que te genere más dulce y te acelera más el cortisol y así se genera como una bola de miel bien ¿qué me ponen acá? ¿la pérdida de memoria es algo que podemos regenerar? sí María Gracia en realidad la pérdida de memoria bueno mejor dicho no la pérdida de memoria sino más bien la disminución de la memoria se puede recuperar y por eso hay ejercicios hay que poner en práctica muchas cosas desde la relajación hasta temas cognitivos para poder ir recuperando la permanencia del recuerdo ¿no? obtener más poder tener en la parte cognitiva ya más reforzada ¿no? y poder mantener no olvidarnos de las cosas tan rápido también hay varios mecanismos para eso pero bien vamos a enfocarnos para ir cerrando en el caso de Rogelio Rogelio es un líder del equipo de ventas y en los últimos meses ha notado que su equipo ha bajado la productividad es decir de lo que estaban bien han ido bajando y no ha habido los resultados de cierto por ello lo que ha hecho Rogelio lo que va a hacer Rogelio es entrevistar a su equipo para ver qué es lo que está pasando y eso es lo que también les invito a ustedes comiencen a investigar en sus equipos qué es lo que sucede cómo van qué es lo que hacen ¿para qué? para poder saber qué tipo de estrés o qué es lo que está pasando en su equipo y poder por supuesto tomar acción y buscar la forma de poder apoyarse entonces qué es lo que quien es un parte del equipo de Rogelio está Miriam Miriam le confesó que lleva días con dolor de cabeza sabe con sus objetivos y está muy preocupada por eso ella es madre soltera y por nada del mundo quiere quedarse sin trabajo ojo acá para que ustedes sepan qué tipo de estrés puede tener esta persona Miriam habla de los dolores de cabeza Edgar se ha aislado de sus compañeros de trabajo piensa que de esta manera se enfocará mejor se va a concentrar y va a tener mejores resultados aislándose estando solo en vez de con sus compañeros Mauricio Mauricio le dijo a Rogelio que lleva varios días con palpitaciones intensas y debido a eso ha tenido que retirarse temprano del trabajo es decir no ha podido cumplir sus horas laborales porque ha tenido este tema de palpitación y está también Sara que ella es la encargada de repartir la publicidad a todo el equipo pero en las últimas semanas ha perdido las llaves de almacén y ha terminado retrasos ya que pierde mucho tiempo en conseguir un nuevo cerrajero para que le ayude a abrir las puertas y tenemos también a Irma que ella siempre ha sido la que da el apoyo moral no la que motiva a sus compañeros pero ahora la nota frijida que al preguntarle qué es lo que pasa con ella le menciona que está triste y sin energía como antes a ver entonces vamos a identificar qué tipo de estrés tiene cada integrante del equipo está Miriam está Edgar está Mauricio Sara y Miriam y hay estos tipos de estrés un estrés social un estrés físico un mental y un estrés emocional entonces creen que tiene cada uno de ellos han tomado nota de qué manifestaciones tiene cada uno de ellos a ver cuéntenme en el chat estoy atenta para ir cerrando ya la clase de ahora a ver cuéntenme repito nuevamente brevemente ya para ir cerrando qué es lo que tiene cada uno de ellos acá vemos a Miriam dolor de cabeza está muy preocupada tiene dolor de cabeza Edgar se ha aislado de sus compañeros Mauricio dice que tiene palpitaciones intensas Sara ha perdido las llaves del almacén ¿no? Irma está afligida y comenta que está triste tiene energía como antes a ver qué me mencionan acá Edgar emocional me dicen a ver estrés social físico mental o emocional ¿cuál creen que pueda tener? Sara mental están pensando Irma emocional Mauricio físico bien a ver Miriam y Mauricio han mencionado que tienen un estrés físico Edgar porque se ha aislado tiene un estrés social ¿no? muy bien ahí me ponen estrés social Irma físico perdón Irma tiene un estrés emocional por la tristeza y Sara tiene estrés mental ya que ha perdido el tema de la atención y de aprendizaje y así es hay que comenzar a identificar qué tipo de estrés tenemos a veces puede que tengamos más de uno y eso nos ayuda también a poder saber qué tenemos que hacer para poder reducir ese estrés y sobre todo poder tener hábitos más saludables y poder no esperar a que ocurra alguna enfermedad para recién decir uy voy a preocuparme en uno entonces hasta ahora eso es lo que hemos tenido en la clase de hoy espero de que hayamos tenido una buena introducción al curso los esperamos el día miércoles a las seis no se no se retiren todavía de la pantalla porque tenemos el equipo de ITEC que aún les quieren dar algunos mensajes recuerden que también hay un sorteo y bueno ahí les van a dar las indicaciones muchísimas gracias nos vemos entonces el miércoles ahí el equipo de ITEC se queda con usted ¿qué?